Música 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 Estamos aquí trabajando para una educación que ayuda a la gente y pues la dinámica de esto es que los niños que se interesan, me ven se tomaron una foto conmigo y ya estamos aquí Música 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 desde el 2008 y cada persona que va a hacer este tipo de actividades. Está viniendo haciendo cada año, está haciendo una casa para ayudar a sus tocancias, esto se está haciendo con la comunidad masquerada, nos ayudamos con la situación actual y más bien no lo hacemos con el lucro, lo hacemos con la comunidad. ¿El dinero a dónde lo donan? ¿Ustedes no van a llegar a la promoción o...? Más bien, la institución, nosotros estamos ayudando a la institución para recolección, ayudando a los vecinos, comprando medicinas y estudios, ya se compran medicinas para el cáncer. Yo recuerdo los compras de los vecinos que también ayuda a las tierras, ayudando a las medicinas, cobitas, ventas, aquí están las fotos, ayudando a los vecinos, llevando pelotas, en los vecinos, en los vecinos, en los vecinos, en los vecinos. ¿Dónde está ubicada la institución? La institución, la institución, la institución, la institución en Montesioca, número 4. ¿A quién quieren ganar? Gracias.